El objetivo es consolidar algo que lleva cinco años funcionando, que es la escuela de baloncesto inclusivo, el campus de baloncesto inclusivo que hace la Fundación Real Madrid. Llevamos cinco años juntos en esto y creemos que está consolidado, con lo cual vemos que es una iniciativa que ya ha calado y que ha arraigado. Les permite desarrollar una labor adaptada a sus necesidades en la práctica del baloncesto, lo que les va a permitir en primer lugar incrementar su autoestima, su orgullo y su satisfacción y sentirse útiles. Es el quinto año, es un éxito y yo creo que cada año nos da la percepción de que vamos mejorando y que los chicos y chicas que se apuntan a este campus se lo pasan muy bien. Yo siempre digo, la Fundación Real Madrid la verdad que realiza proyectos extraordinarios de todo tipo. Pero este es muy especial, este es muy especial por las características del mismo, por quien participa, por lo creativo de la iniciativa y nos encanta estar presentes. Para mí es una joya, primero por el estándar de calidad que se maneja en cuanto a la actividad, las instalaciones, el profesorado, los técnicos, pero sobre todo la calidad humana, tanto del cuerpo técnico y sobre todo de los chicos. Y de verdad agradezco tanto a Real Madrid, la Fundación Real Madrid como a la Fundación Sanitas que sigan apostando por esta joya. Habrá 40 participantes, se celebrará la concentración en los días que dura el campus en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Serán días de convivencia y tendrán a su disposición los mejores técnicos, tanto de baloncesto convencional como los especialistas en baloncesto inclusivo.